El Festival de Cannes recibe con el mismo entusiasmo cine de autor, cine fantástico o cine para todos. Cine de autor con el documental brasileño A Queda do Seu, del hijo del emblemático Glauber Rocha, y con una película del maestro del cine experimental, Guy Maddin, protagonizada por Cate Blanchett. Cine fantástico con La Substancia, película que mezcla humor negro y gore y que sedujo una gran parte del público. Y con el genio y veterano canadiense David Cronenberg y su nueva película The Shrouds. Cine para todo publicó también, gracias a Oliver Stone y su documental Lula, y a Kevin Costner, que regresa al lejano oeste con su ambiciosa realización Horizonte. Finalmente, cruzamos al joven mexicano Gabriel Esdras, que mañana presentará su cortometraje Elevación en Competencia en Selección Oficial. Este cortometraje fue totalmente una búsqueda por hacer sentir más que pensar. Entonces para mí, la gente que ve este cortometraje, me interesa que sienta lo que quiero transmitir, más que entienda los audiovisuales de sentir. Creo que el cine es una, como todas las artes, una ventana a poder conectar con las emociones más que con las audiovisuales. Hasta mañana.